¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Mira Deportiva TV en la sección Leyendas, Leyendas del Deporte Chetú Maleño. Este viernes 26 de julio, como siempre es un gusto estar acompañado por mi gran amigo, una persona que conozco desde hace muchos años y con quien tengo una gran, gran amistad, mi amigo el profesor Enrique Solís Espejel, el terror, el terror de Nicolás Bravo. Buenas tardes amigos, desde luego es recíproca la amistad con Aarón y aquí estamos desde el canal de la capital Pulso Sur para continuar con estos programas de entrevistas con Leyendas Chetú Maleñas. Pues bien amigos, hoy tenemos invitado de lujo, como ustedes pueden ver ya en el panel abierto, aquí está con nosotros un joven todavía, aunque tiene cara de estar bastante aporreado, mi buen amigo Rodrigo Lavispa López, conocido en el mundo bajo como Lavispa López y quien ha hecho una gran carrera boxística, tanto arriba de los cuadriláteros y ahora abajo como entrenador. Bienvenido Rodrigo, bienvenido Rodrigo, bienvenido aquí a Pulso Sur, gracias por la invitación y me da mucho gusto y estoy orgulloso de estar aquí con ustedes, gracias, excelente pues bien, gracias a nuestros amigos del canal de la capital Pulso Sur por darnos la oportunidad, abrirnos las puertas para llegar a todos ustedes a través de la red social con esta sección de Leyendas del Deporte Chetú Maleño. Y sin más preámbulos, vámonos directo, directo a la charla, quién es Rodrigo Lavispa López y quién más, que mejor que él, para que nos diga dónde nació, de qué barrio y qué relajitos hacía cuando estaba chavo para ir paso a paso. Sus orígenes, sus pininos, sus inicios. Bueno, Aron, me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, orgulloso de esta tierra que me dio para hacer mi carrera, ¿no? Uno no sabía lo que deparaba el destino, en la primaria, en la secundaria, cuando inicié yo en la carrera del boxeo, este, yo nací en Villahermosa, Tabasco, no, no soy chetumano. Tú eres tabasqueño. Pero soy orgullosamente, pues ya vecindado aquí en Chetumal, ya con 42 años viviendo acá en... Ya tienen marca registrada aquí, Rodrigo. Aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos y este, esta tierra me da de trabajar y tengo el honor y el orgullo de entrenar a varios muchachos, muchachos buenos, han pasado por el gimnasio muchos, varios, jóvenes que se les ha brindado la oportunidad y están los que deben de estar, ¿no? Están los que deben de estar, este, me apasiona mucho el boxeo, estoy trabajando en ello para hacer una gran carrera con algún boxeador, no vamos a descansar, estamos trabajando fuertemente para hacer historia aquí en esta capital que es Chetumal, queremos pensar y volar alto con algún boxeador. Bueno, estamos seguros que lo vas a lograr, Rodrigo, pero bueno, ¿cómo es que tú decides un día subir a boxear? ¿Cómo nace en ti el gusanito de decir a mí me gusta soltar el jab, me gusta soltar el cruzado? ¿Cómo es que tú decides meterte a boxear? Fue una bonita historia, yo de hecho tenía miedo para los golpes, tenía miedo para los golpes, me gustaba mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol, este, todo inició yendo en mi bicicleta a Calderas, una vez instalaron un ring afuera de una radio que está allá, la XR, hace muchos años, instalaron un ring afuera, este, y bueno, ahí inició, le platiqué a mi padrino, a Pedro Amar, a don Pedro, le platiqué que había un ring allá, bueno, sin entrenar ni nada, fui, me subió y ganamos mi primera pelea amateur, posteriormente, ahí estaban varios entrenadores, yo tenía la edad de 12 años, boxeé con un niño de 15 años, le gané, le gané, le gané por knockout en el segundo round, era un torneo, y al día siguiente, pues inicié en un gimnasio que está aquí abajo, este, por la torre del canal 13, que es de Don Memo Orellana, de Don Memo Orellana, que en paz descanse, ahí iniciamos como, como, como boxeador y entrenando, desde el primer día que pisé el gimnasio, ya fui amante del boxeo, lloraba cuando mi papá no me dejaba ir a entrenar, ya lloraba y no hacía el quehacer y, y me castigaba en no ir al gimnasio, entonces ya, de ahí nació el amor del, por el boxeo, ¿no?, este, posteriormente, hubieron varias peleitas que hice, afortunadamente, todas las peleas amateur ganamos, 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 recuerdo ese torneo que hicieron afuera de la XR, lo ganamos, estaba la flecha Novello, Merari, Baselis, este, Chato Rodríguez, que le envió un fuerte saludo, me está viendo seguro, el Carmen, el pana, el panadero, y muchos, muchos boxeadores que se quedaron en la orilla, que no, no pudieron, o no quisieron, y debuto profesionalmente a la edad de los 15 años. A los 3 años después de tu inicio como amateur. Exactamente, aferrado, yo, diario al gimnasio, a los 15 años de edad, debuté profesionalmente. Bueno, ¿y si te acuerdas con quién fue tu debut en el profesional? Sí, claro, con Daniel Aguilar. Ah, ¿con el Dani? Dani, Daniel Aguilar, un muchacho aquí de Chetumayo, que entrenaba, recuerdo, con el chamaco Cetina en aquella época. Bueno, yo entrenaba con Memo Orellana, el caso es que hubo un, Cetina llegó a entrenar, recuerdo que llegó a entrenar el gimnasio de Memo Orellana, invitado por Memo Orellana, el chamaco Cetina, el caso es que, pues, el chamaco, como es pintoresco y todo, este... No, no nos lava el coco, nos convence y vamos a su gimnasio. Se los pirateó, se los pirateó, dile. Bueno, nos pirateó y varios, varios fuimos con él, este... Y empiezo mi carrera profesional, yo dedicado y lleno al boxeo, hice, este... De hecho, fui a pelear al Poliforum, Samná, Mérida. Mérida, yo verano. Y la primera pelea que hice ahí fue televisada, fíjate, fue una vez que subí con un short de tigre, un short de tigre en aquel tiempo, este, con Juan Panterita González, fue televisada en aquel tiempo, yo con la edad de 15 años, fíjate. Oye, y aparte de pelear en el Poliforum, Samná, que es el templo del boxeo del sureste mexicano, porque... Sí, en Mérida, claro. Allí, en Mérida, Yucatán, la verdad que está el Parque Cuculcán, la serpiente emplumada, está encravado el Poliforum, Samná, y créeme que pelear ahí es un agasajo, no cualquiera tiene un chancito de debutar y estar ahí, ¿no? Sí, no. Esa fue esa oportunidad y creo que la aprovechaste muy bien. Pues fue suerte, ¿no? Suerte. El caso es que volvimos a repetir contra el Sibiales Gallegos, que le mando un saludo igual. Él me sigue en las redes sociales, igual ganando por knockout en el Poliforum en el tercer round. Luego a David Zapata, otro de ahí, de casa, de Mérida, ganando en el primer round. Y bueno, hasta que me habla don William Abram y me dice, ven acá, avispa, vamos a la... ¿De qué se trata, avispa? ¿De qué se trata? Ya golpeaste a todos de casa. Volando muy alto. Ven acá, ya tenía yo ya en ese tiempo ya 12 peleas. Cuando me muestra los contratos, mira, te hemos pagado tanto, estos aún han sido tus viáticos, hotel, comida. Y recuerdo que, no quiero hablar mal del chamaco, pero le pedía dinero a mi padrino para ir, pasajes, hotel, comida. Y todo lo daba la empresa, todo lo daba la empresa. Y me llevaba a su casa a dormir, en la colonia Santa Rosa, ahí con su madrecita, que en paz descanse. Pues a comer lo que haya ya, ¿no? Pero bueno, fueron experiencias vividas de lo que yo pasé. 12 peleas, y sobre todo que no cobré ni un peso. 12 peleas profesionales, y no cobré ni un solo peso, porque según me estaba guardando mi dinero, porque yo era muy joven para tener dinero. ¿De plano? Él era el administrador. Y entonces decidí 12 peleas, ya no continuar con el chamaco Cetina. Cortar por lo sano. ¿Sabes qué? Yo necesito ya mi dinero, y nunca me pago. No es hablar mal de él, ¿no? Es parte de la historia. Es parte de mi historia. Me preguntabas cómo nace y todo, que a la edad de 15, 16 años ya tenía, y abandono a Cetina porque no me pagó esas 12 peleas. ¿Y entonces qué pasa contigo? Y bueno, vino un momento de dónde está la avispa, dónde va a entrenar. Afortunadamente tenía al señor Pedro Amar Dorantes ahí en el Mercado Nuevo, donde instaló un gimnasio rústico, y fue Mario Díaz a entrenarnos. El famoso campeón sin corona, ¿no? Sí, un tiempo, como unos 5 o 6 meses entrenándome. De hecho, me subió a pelear ahí. Hicieron una función de box. Fíjate ahí enfrente de los soldados, en el centro que está atrás, por el panteón. ¿El Saob? El Saob. ¿El Saob? Jorge Chell, un yucateco. Era tanto mi amor al boxeo que en uno de esos volados, en el cuarto round, me acuerdo, me tiré un volado y me quiebra la quijada en dos pedazos. Pero yo iba invicto, no había perdido, me gustaba mucho el boxeo, cuarto round, me quiebra la quijada en dos pedazos. Aarón, este, Mario Díaz recuerda, todas veces un par de días lo recordamos, y le dije que no podía hablar, no podía yo hablar, el posicionador anatómico de la boca, no podía abrir la boca para que me lo saquen en cada round, y yo le dije al doctor, déme chance, déme chance, sin abrir la boca. El caso es que yo continúo, y me da chance el doctor, no se veía el hueso por fuera, estaba ya la inflamación, y seguí la pelea, el caso es que para no hacerle ya tanta esa historia, en el octavo round gano la pelea. Gano la pelea. En cada round que me tiraba el Jorge Echel un jab, y lo bloqueaba, se me acalambraba todo el cuerpo, porque estaba quebrado un hueso en mi rostro. Pero ganamos, bendito Dios. Lo que mucha gente a veces no sabe, de lo que un boxeador sufre arriba, cuando llegas a la esquina y te sientas, y tienes una herida, y muchas veces te preguntas, oye, ¿por qué no les duele? ¿No puedes gritar? No es que no puedas gritar, es que tú ya estás entumido, te están curando, te están limpiando, hay boxeadores que pelean con la mano fracturada, dos, tres rounds, pero pelear con la quijada, totalmente quebrada, pues la verdad Rodrigo, no sé si desde eso quedaste así, o ya te compusiste, pero mi respeto es porque, ese tipo de golpe, el volado, que me imagino que tal vez te agarró con la boca floja, un poco tal vez abierta, salí con la guardia abajo, y me prendió un volado, y pegaba muy fuerte Jorge Chet. Pues sí, para la gente, para ayudarte la quijada. Otra historia fue que, híjoles, ahí sí, ni remedio, porque me tumbaron, y ya no amaneció para mí, fue en el Club Arena Quintana Roo, por el chamaco briseño, que estaba Doña Ponza, ahí era mi, era mi hueso colorado, Doña Ponza, subió, lloró, subió mi hermana Elsa López, que le envío un fuerte saludo, un beso a mi hermana, siempre en mi esquina, este, el chamaco briseño, campechano, viene, y me, me tumbó en el cuarto round, me paré, seguí peleando, y pararon la pelea en el sexto round, por un corte en la ceja, en el sexto round, perdí por knockout, este, bajé del ring, todos subieron a llorar, a llorar, este, perdí ni modos, me cambié, me eché un baño en el Club Arena Quintana Roo, y desperté como a las tres de la madrugada, en la Cruz Roja, que el doctor Braulio Matamoros, me estaba soturando, me desconecté, yo no supe más, cuando peleé otros dos rounds, no supe más del baño, no supe más que había perdido, simplemente el doctor me dijo, cálmate Rodrigo, cálmate, qué pasó si yo estaba peleando, yo estaba peleando, qué pasó, no, tranquilo, perdiste, tranquilo, y yo recobré la memoria a las tres de la mañana, oye Rodrigo, el boxeo, cuando sufren un boxeador, un knockout, mucha gente se pregunta, porque no te ven que te sientas, y estás bien, pero no es verdad, la realidad es distinta, tú abres tus ojos, estás paradito, inclusive te sientas, pero, reaccionas a las horas, lo que dice Rodrigo es verdad, en una ocasión aquí en el Palenque de Gallos, peleaba, cuatro, Rodolfo, Rudy López, contra, Carlos García, Macho García, Macho García, y, era una pelea de preparación, en teoría, para, para el Rudy, que porque ya iba por el campeonato, y en una entra, pues lo conectan, y lo noquean, le tuvieron que abrir, quitar los zapatos, un rato, recuerdo bien esa pelea, y ya que terminó la función, ahí en el pasillo del Palenque, veo a Rudy parado, y me acerco, ¿qué onda Rudy? y me dice, oye, ¿a qué hora se le pelea? sí, ya habían pasado como dos o tres horas, y lo observo, y veo que sí realmente, él no regresa tan fácilmente, ¿qué, se desconecta el cerebro totalmente, Rodrigo? sí, fíjate que, este, te desconectas, es como un sueño, es un sueño, que no sabes si vas a despertar o no, pero fíjate que, a mí me pasó por, indisciplinado, porque ya, pues, invicto, la avispa, toda, todos ganaba, ya te sentías el papá de los pollitos, en su momento, y pues ya tenía yo dinero, ganaba muchas peleas, en ese tiempo, me pasé con tu tío, con tu tío, Arón Bautista, este, gran entrenador, este, tenía una, una muy buena escuela, en cuanto a la defensiva, este, y me paso con él, y ya me pide pararme más, ya no brincotear en el boxeo, y me pide más, aquí la guardia arriba, más bloqueo, más todo, los pies más firmes, y empecé a noquear, fíjate que, mi mejor carrera fue, cuando estuve con él, cuando empecé a noquear, a varios boxeadores, a Lechuga, Juan Martínez Lechuga, lo noqueé dos veces, Alex Camargo, Alex Camargo, tremendo peleador, lo noqueé en el quinto round, este, y a varios, Jorge Echel, Jerónimo Nieto, este, le volví a pelear, con el que me noqueó, este, el chamaco briseño, yo era de, de cobrar, de cobrar la revancha, no, yo decía, yo decía, ¿por qué me ganó este, este boxeador? Y entonces, le pedía la revancha, recuerdo que Sánchez Cámara, le dije, no, págale todo a, a chamaco briseño, pero quiero volver a pelear con él, quiero volver a ponerlo, y lo noqueaste, y lo noqueé, en el séptimo round, aquí mismo, en Chetumal, lo noqueé al chamaco briseño, prácticamente a la misma vuelta, una revancha, y sin contar con un sueldo, sino que le entregabas, Luis Ruiz y Zárra, que tu señor padre, hizo esa pelea en Cancún, y me piden la revancha, y vamos a Mérida, Yucatán, y pues, le envío un saludo a Chichonal, que robo de pelea nos hizo en Mérida, a Jesús de Rosa, al Chichonal, nos robó la pelea, en el último round, ya faltaban 30 segundos, para terminar la pelea, yo ya lo había cortado a él, ya lo había tumbado, como en el sexto round, fue una pelea muy buena, pareja, se puede decir, ahí en Mérida, ya lo tenía yo al borde del lockout, y en su esquina, Miguel Canto, por obras del destino, yo nunca he visto, que un guante con un filo, se corte así de esta manera, el caso es que se corte el guante de Lizárraga, y tardaron como media hora, para irlo a buscar, el repuesto, y ponerle la cinta que lleva, para recuperarlo, fue una anécdota, que lo llevo bien presente, ¿la aprendiste bien? No, fíjate que nunca, nunca, fue esa vez que lo vi, la única vez, nunca más lo he vuelto a ver, y nunca lo he puesto en práctica, nunca lo he puesto en práctica, esta es bien la pelea, nos ganaron, nos ganaron bien, usó mejor la estrategia, el muchacho este, el inglés, Suni Edward, o sea, yo sé reconocer, y también, al mexicanito, ¿sabes qué? Nos faltó esto. Sí, exactamente, nos faltó preparación, nos faltó irnos a concentrar a un lugar, no teníamos el apoyo, pedimos apoyo, no nos dieron el tiempo, este, y bueno, este, entrenamos con lo que tuvimos en Box Factory, aquí en Payobispo, y con eso, Payobispo, Box Factory, en Chetumal, con lo que teníamos, nos fuimos hasta Londres, Inglaterra. Pero, esa experiencia del mexicanito, donde tú estabas en la esquina, Rodrigo, sin duda alguna, es para ustedes, más que una derrota, un aprendizaje, porque sabes perfectamente, que, va a haber oportunidad nuevamente, Irán tiene mucha calidad, es un joven disciplinado, ha demostrado que tiene también buena pegada, buen trabajo de escuela, buen manejo de piernas, entonces, estoy seguro, que mira, cuando menos te lo esperas, va a haber otra oportunidad para el mexicanito, y ahí, es cuando vas a tener chance, de afinar mejor la estrategia, de hacer una mejor preparación, de buscar los apoyos para la concentración, porque también, hay que decirlo, ahorita, son dos o tres, los que te ayudan, cuando sea campeón el mexicanito, van a venir como 50, a colgarse el premio, y ahí van a ver aquí, hasta las autoridades del deporte, ¿no? Mi amigo, la vispa, si me tienes, o sea, esta es la realidad, y esto es lo que pasa normalmente, aquí, aquí en Quintana Roo, parece ser que es una escuela tradicionista, de que, mientras tú no seas nada, nadie te apoya. No, y fíjate, hay algo muy, muy celoso aquí, en el deporte en Chetumal, fíjate que, este, cuando uno va haciendo su, su propio camino, su propia historia, y está subiendo, viene otro, y te quiere jalar la pata, para que no sigas subiendo, es el egoísmo, que existe en el deporte, que no puedes ver, que lo haga, porque, bueno, si no, si no quieres ver, lo que yo hago, hazlo tú, hazlo tú, es la envidia, muchas cosas, cosas de, dos muchachitos, ahorita que tengo por limpiadas, que los voy a llevar, gracias a, déjame, al torneo de guantes de oro, al torneo de guantes de oro, no recibí apoyo, de ninguna autoridad, para llevarlo al torneo, de guantes de oro, a Cancún, para mí, en lo personal, es muy costoso, llevarlo, hotel, comida, pasar, sobre todo, son cuatro, cinco días, que vamos a estar, y el de la popular, este, Pancho, yo, yo te apoyo, avispa, llévalos, y bueno, este, es bonito, cuando la persona viene, y te apoya, cuando hay, hay oficinas, hay dependencias, encargadas, para hacer esto, y no empresarios, hay recursos, para eso, pero, quién sabe, qué está pasando, este, bueno, sí sabemos qué pasa, no, pero, pero pues, qué mal, no, qué mal en eso, no tiene alineo, pero, hay varios empresarios, uff, que les gustó, es más, el Pancho, nos acompañó hasta Londres, fíjate, sí, sí, se fue hasta Londres, y vamos, apoyo, y todo, este, nos querían dar, es que Londres, ya cuando hay peleas muy importantes, de título mundial, las empresas te empiezan a buscar, para que llegues cansado, te dan de comer, hubo uno en la esquina, que nos estaba dando aguas cerradas, preparadas, no, y Pancho, muy vivo, agarró, avispa, no, esta no, toma esta, yo te la estoy dando, o sea, y tú qué, no, tú no me des agua de esta, y van a comer acá, entonces Pancho, se preocupó, llevarnos a comer a otro lado, este, no, y, oye, ¿por qué desechaste la comida del hotel? Yo te la mandé personalmente, no, no queremos esa comida, no, estuvimos cuidándonos de todo esto, de todo eso, en Londres, cualquier anomalía, cualquier irregularidad, para que vean, hay un vuelo directo de Cancún a Londres, que dura 10 horas nada más, no nos quisieron llevar por allá, porque, ¿ustedes lo llevaron que vía Madrid? Nos llevaron vía México, México, Barajas, Madrid, y Madrid, Londres, 17 horas de vuelo, y de regreso ya en las 10 horas de vuelo, ¿para qué? Pero oye, fíjate que, tristemente, así es, cuando pasa que vas a traer a alguien a boxear a algún lugar, pues, ellos buscan asegurarse que llegue lo más desgastado posible, esa es la realidad, ¿no? Así es. Bueno, y tú en el boxeo, Abispa, ¿cuál consideras que haya sido la pelea más difícil que hayas tenido? Híjole, varias, fíjate, varias peleas muy, muy difíciles, este, cuando perdí, perdí varias peleas muy importantes, cuando yo ya estaba, fíjate que cuando, yo hice mi carrera, mi historia, mi camino hacia el boxeo, yo solito la hice, solito la hice, yo no tenía un apoderado, un promotor, un empresario que, que pagara para que te cuidara, que tú entrenaras, que te pagara para que entrenaras, no como ahorita, que estamos cuidando a los muchachos, este, yo entrenaba con, con este, con Arón Bautista, en mi mejor época, y Arón, pues, estaba en su, en su negocio, estaba en su, tú ibas a entrenar, a veces íbamos a correr, claro, y ahorita el boxeo ha evolucionado mucho, ¿no? Ahorita, y hay representantes, apoderados, todos, y con un grupo de, de, de gente que le están invirtiendo al dinero, ¿no? Que le están invirtiendo al, al deporte, al deporte, ahorita es diferente, se maneja mucho, muy diferente el boxeo, en aquel tiempo, tú te ganabas un cinturón, porque te lo ganabas con puños, arriba del ring. Y ahora, pues sí, hay que decirlo también, ya hay muchos, treques para poder, avanzar más rápido, para poder posesionar al peleador, esa es la realidad, hoy en día es diferente, pero bueno, Rodrigo, ¿quién fue el que traió más batalla en el ring? Bueno, este, Luis Luis Lizarraga, en la revancha en Medina, fue una, fue una pelea muy dura, ese Yucateco era terrible, este, César Bazán, César Bazán, en la arena coliseo, peleé contra él, después de haber ganado seis peleas, por knockout en la arena coliseo, me ponen a él, y, y este, fue una pelea, bastante triste, ¿no? para mí, este, guerra, guerra, que haya sido una pelea muy dura, chamaco briseño, pues, me noqueó en el, bueno, me desconectó en el cuarto round, pero lo noqueé luego en el, sexto, en el sexto, este, peleas muy duras, muy difíciles, Luis Luis Lizarraga, ¿y Luis Luis? Luis Luis, fue una pelea muy dura, las dos. ¿Y cuando peleaste por el título nacional, en el Nojosh, contra Julio Álvarez? Julio Álvarez, no, pues, no fue difícil, fue un golpe, me noqueó, ya no desperté más, no fue difícil, no fue una pelea dura, porque yo ya estaba, fíjate que yo ya estaba en, en, este, malas experiencias, malos pasos en mi vida personal, ya me estaba dedicado de lleno al boxeo, me llegó tarde la oportunidad, y te digo, yo nunca tuve una, una persona que, 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 como don William Abraham, como el Pepe Gómez de Cancún, como este, Sanfer de, de Teba Azteca, como muchos, como muchos, no, y es válido, es válido reconocer también cuando uno tiene errores, cuando uno se tropieza, no somos perfectos, entonces, si tuviste tus errores, como dices, llegó un momento que estabas en lo más alto, en la cúspide, y de repente, la bajada es terrible, pero no bajas nada más así, bajas porque dejas de ser disciplinado, porque dejas de entrenar como debe ser, porque empiezas a trasnocharte, porque empiezas a tener malas amistades, sobre todo, las malas amistades, y porque te dejas influenciar de todo, y llega un momento, que te sientes invencible, y cuando empiezas a darte cuenta que no es así, el tiempo ya pasó, y entonces, es cuando tienes la triste realidad, a veces, no tienes oportunidad de revertirlo, pero lo más importante, es reconocerlo, enmendar el camino, y trabajar de nuevo en eso, Quique. Mira Rodrigo, yo, hace días que deseaba, entregar una plática contigo, porque, tú estás transmitiendo, todas tus experiencias, todo el colmillo, toda la, la sapiencia, de un gran boxeador, que fuiste, ¿a quiénes? A tus muchachos, a tus amigos, que al final de cuentas, son tus amigos, pero, tú tropezaste, tú caíste, y esa misma experiencia, creo yo, que la debes, de comentar, como una enseñanza, es a ellos, porque el que se tropieza, y se levanta, es el que va a triunfar, pero si te tropiezas, y te quedas ahí, lamentándote toda la vida, hasta ahí vas a llegar, entonces, yo, yo, alguna vez, escuché, que te metías en problemas, sin el ánimo de criticarte, con la gente común y corriente, que tuviste algún pleito, cuando no debe de ser, porque el profesional, esto, es una arma mortal, y el ciudadano común, y corriente, no sabe boxear, no sabe meterle en los puños, pero el profesional, sí, entonces, efectivamente, fíjate que, una bonita palabra, de mi esposa, que me está viendo, le envío un fuerte, saludo a mi esposa, se caen de conectar, este, Marisela Valadez, fue una palabra, que siempre hemos platicado, eso, no, este, de los errores, aprendemos, todos cometemos, un error en la vida, gracias a Dios, la vida, me da una segunda oportunidad, así es, ya tenemos más de 10 años, o sea, 10 años, dedicado, dedicado y lleno, al deporte, sin alcohol, sin drogas, déjame decirte, reconozco todo esto, lo que te estoy diciendo, en el mundo del boxeo, en la cúspide que estaba, habían drogas, había alcohol, había muchas cosas, mujeres, mujeres, de todo, entonces, este, menos hombres, y reconozco mis errores, iba a cantinas, yo era de bares, iba a todo, de todo, y afortunadamente, conocí a esta mujer, esta mujer, y luchando, cuando no teníamos nada, y ahorita, afortunadamente, pues, tenemos poquito, para vivir nada más, este, pues, me enseñó esa frase, no, este, todos tenemos errores, y aquí estoy dándome una segunda oportunidad, ahí tenemos ahí, ahí tenemos en el fondo, ya una imagen, donde estás, con el cinturón, ¿de qué es ese cinturón? Ah, de campeón mundial juvenil, el niño Morales, doble campeón mundial, vamos a tener unas fotos, ahí está el niño Morales, gran, muchachito, con mucho talento, lo llevamos a pelear a Nicaragua, peleó con varios boxeadores muy buenos, ganó el cinturón paja, y ya no daba el paja, y nos vimos a Minimosca, y noqueamos al Yucatán, en el tercer round, uno de Jorge Cano, un, un, este, un yucateco, ganamos el cinturón, campeón mundial juvenil, Minimosca, a los 17 años, a los 18 años, se retira el boxeo del niño, ¿por qué? Por, por sus estudios, por todo, pero con una gran trayectoria para, para, en el boxeo, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus propios, mira, ahí, mira una foto del recuerdo, ¿no? Mucha gente legendaria, ahí estás, ahí estás, en el centro, con el cinturón, si, ahí yo tenía la edad de 17 años, ya peleaba, yo a 12 rounds, fíjate, platícanos, de qué se trata ese cinturón, ese campeonato, fue el primer campeonato, estatal de boxeo, fue en la Expofer, en el salón del Expofer, ese, ese cinturón, ahí abajo, ahí está Don Baby Chan, Aaron Bautista, mi entrenador, El Baby Chan, Don Juan Madrid, Uf, mucha, mucha gente que le gustaba, apasionada, apasionada del deporte, ¿no? Fíjate que, una anécdota de esa foto, Aarón, videos, aconsejas, Pues mira, sí, mira, más que nada la disciplina, si no hay disciplina, el talento, lo, lo botamos a la, a la fregada, ¿no? Si no hay disciplina, el talento no sirve, hay, todo, todo, todo ser humano, tiene un talento, tiene un don, hay que pulirlo nada más, y enfocarlo en qué deporte, en qué deporte puede estar. Son diamantes en bruto. En, en este caso, No me digas así, ya estás directo, no me digas, en este caso, a ver, espérame, en la foto, ¿qué onda? ¿Tienes una cara de angelito ahí, Rodrigo? Fue en Mahahual, fue en Mahahual, mi vida disfrutando, fue en Mahahual, cuando el niño, el niño, este, Irán, el mexicanito, retuvo, retuvo contra el Cherokee, un guatemalteco, que venía invicto, 13-0, y 13 mexicanos se habían despachado, así es, Irán le quitó lo invicto, me recuerda a Pacquiao, Irán le quitó lo invicto, fue una, una gran pelea, le enviamos un fuerte saludo, al mexicanito, a Obed, a Obed Durón, el alcalde de ahí, de Mahahual, que nos brindó, pues ahí está la pelea del mexicanito, la que están mencionando, esa fue en Tulum, cuando ganó el título, cuando ganó el título, ¿a quién se lo ganó? se lo ganó a otro guatemalteco, al, 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 al Canelito Ortiz, fíjate, otro verdugo de mexicanos, al Canelito Ortiz, le ganamos el título, guatemaltecos, ese mexicanito, sí, 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 ya van dos, ya van dos, a ver, a ver, tenemos otra imagen ahí, bueno, ahí, ahí, dándote un rol, ahí en Londres, Inglaterra, pobremente, ¿no? fíjate, del hotel, del hotel, ahí a donde está esa, esa foto, 45 minutos de trayecto, nos cobró el, el, el taxi, el taxi, mil cuatrocientos cincuenta pesos mexicanos, mil cuatrocientos, y aquí se andan peleando hoy en la mañana, todo el transporte, el taxi más barato, el taxi más barato, el de todo el mundo, ochocientos cincuenta pesos, dos, tres cuadras que te llevaban el taxi, no, pues sí, y ahí, pues bueno, ahí estamos gozando, disfrutando y gozando la oportunidad que te brinda el deporte, porque a través del deporte, sí, llegamos a conocer, nunca imaginé conocer este, Londres, sí, sí me imagino conocer más, más países, fíjate, porque quiero ir a Japón, a comer perros, ratas, quiero ir a, ¿será que hay una? ¿será que si te comes una? Sí, una ratita completita ahí, todo lo que se mueva se come ahí, no, ahí en China, pero bueno, este, soñamos con ir para allá, para, para, para Japón, quién sabe qué va a ser el, ahí, bueno, pero hay que ir a Japón, ahí nos avisan, para que vayamos preparando un asado de esos que, que hay ahí, ¿no? en el, que hacen los japoneses que comen, muy, pero muy raro, ¿no? Fíjate lo que sigue ahorita, Aarón, este, pues ahí está, mira, seguimos con las imágenes, aquí estás ya en pleno vuelo, rumbo a Londres, con Irán, mexicanito gallardo, fue una bonita experiencia, fue una bonita experiencia, un aprendizaje para él, llevamos el nombre de Chetumal hasta Londres, Inglaterra, llevamos a Quintana Roo, lo llevamos en el corazón, peleamos, peleó el mexicanito, dio todo lo que pudo, lamentablemente, el inglés traía una estrategia, no hay pretextos, perdimos, perdimos, perdimos bien, fue por decisión, fue por decisión también, y este, y bueno, vamos a seguir trabajando en lo, en lo que sigue, en los problemas que hubieron, y trabajando en, en, en lo que hizo falta, ¿tenemos otra imagen ahí? Son los cinturones de, cinturones de, de Amatur, son peleas de mis boxeadores Amatur, que, que va a Chetumal, y ese cinturón se ganó en, en Cancún, ¿tenemos otra imagen? Ahí también es lo mismo, donde están los chavos, ¿no? disputando, ese fue otro cinturón que disputaron, todo el niño Morales, en, en Minatitlán, ahí está el loco, el loco Abundis, uno que fuera, excampeón mundial, mira, mira, qué buena imagen, ahí la arena de Miguel Canto, ahí en este, el maestro yucateco, ¿no? En la ciudad de Mérida, hemos, hemos promovido a los boxeadores, ahorita, afortunadamente, con el apoyo de, de, de Pancho, vamos a ir a, a Cancún, vamos a ir a Cancún, ahí donde está, esa, esa, donde aparece con tus dos guantes, y tu cinturón, así muy sexy, híjoles, la primera foto, es el campeón del sureste de México, lo ganamos, hace poquito, ahí al Chapulín Velasco, un chiapaneco, le ganamos el sureste de México, peso pluma, y hace, unos años, ¿en peso pluma peleabas tú, Rodrigo? En peso pluma, fue mi mejor época, fíjate, mi mejor época, ¿en qué peso iniciaste? Yo en mini mosca, y ni daba el peso, 15 años, no daba, le daba ventaja a los profesionales, era como peso de papel, para ti, ¿no? En mini mosca, luego enseguida, fui embarneciendo, mosca, subía gallo, y pluma, ya, en mi adolescencia, ya, actualmente, ¿cuántos años tienes, Rodrigo? Este... No, 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 sin apasionamiento, en los encornados de las narices, ah, en el box, sí, en muchos años, oye, platícanos de estas firmas, esto que trae acá, mira, este, ahí están las fotos, no te mande las fotos, me lo firmó Daniel Zaragoza, campeón mundial, gallo, super gallo, super gallo, pero es que Daniel Zaragoza, era un camicace del rey, híjole, era un carnicero, Omar Chávez, Omar Chávez, hijo de la leyenda, de lo mejor, de lo mejor, no, a lo mejor ha sido su señor padre, pero Omar Chávez, y la firma de su señor padre, la firma de Julio César, Julio César Chávez, y tengo las fotos, tengo las fotos, cuando me las, me firmaron los guantes, hay que subastar este guante, estos guantes, vamos, estos guantes, vamos a, en un día de estos, Dios no lo quiera, alguna acción, altruista, lo vamos a hacer, para apoyar a alguna persona, no, firma del, más grande de todos los tiempos, del boxeo mexicano, Julio César Chávez, Julio César Chávez, y con todo, y fotos, lo vamos a regalar, para que vean, que si las firmó, él, este, Daniel Zaragoza, y Julio César Chávez, Omar Chávez, grandes figuras, quiero saludar, a nuestros cuates, de las redes sociales, Sari Andrade, dice, saludos Monchi, regresará pronto al boxe, Juan Cepillín, van a rifar los guantes, del boxe este, Luis Ruiz, va a haber regalos, Sergio Yello, saludos al profe avispa, Jesús Cruz Martínez, a la señorita Edreí, que también nos está viendo, Reyes, a la avispa, con toda su banda, que también están conectados, la avispa, dile que, que le pongan ahí, como se porta el profesor, en los entrenamientos, si es muy exigente, si nada más, cotorrea con ellos, claro, que lo pongan, la verdad, que lo pongan, que lo pongan, como soy chavos, como estoy en el gimnasio, ahí la verdad, he corrido a dos, tres boxeadores, fíjense que, al boxeador que se porta mal, que lo hemos, le damos una segunda oportunidad, hasta una tercera oportunidad, le hemos dado, pero ya más, ya no, ya más no, porque no entienden, hemos, no corrido, le hemos abierto las puertas, para que salgan, del gimnasio, porque, no una oportunidad, varios, al primer campeón nacional, que tuvo Chetumal, se llama, el cachalote vera, fuimos de carne de cañón, con él, con solo seis peleas, y le ganamos, a uno que tenía, más de 33, como era el indio paredes, de, Mexicali, Baja California, lo trajo TV Azteca, lo trajo todo, a Playa del Carmen, y le ganamos, y el cachalote vera, de aquí salió, de Chetumal, del gimnasio, en boxeo, oye brother, la verdad aquí, mira la verdad, es que yo creo, que necesitamos, unos 10 programas, para platicar, de todo lo que, pasa en el mundo, del boxeo, y sobre todo, contigo Rodrigo, gracias, el tiempo, desafortunadamente, de aquí es, es oro, y pasa volando, pero no puedo dejar, pasar la oportunidad, de decirte, abiertamente, brother, gracias por venir, gracias, por compartir, tu experiencia, y sobre todo, por transmitirle, a los chavos, hoy en día, y hacerles ver, que a través del deporte, también se pueden, trascender fronteras, y decirte, Arón, y al programa, y al público, en general, que en Chetumal, hay madera, hay madera, nada más que, se necesita mucha disciplina, y sobre todo, que las autoridades deportivas, que nos apoyen, no solo al boxeo, sino a todo el deporte, en general, ahorita veo, y la verdad, felicito, que están apoyando al fútbol, ¿no? veo que le están metiendo al fútbol, pero no solo al fútbol, hay béisbol, voleibol, el boxeo, yo en lo particular, me gustaría, deseo, que haya apoyo, para el boxeo, en el boxeo, tanto profesional, como el amateur, o limpiadas, no hay absolutamente, más muertos, que en ningún lado, gracias Pote, gracias a todas las personas, que nos invitaron a hacer, el día de hoy, de parte de la gran familia, de Mera Deportiva, les agradecemos, una anécdota, de mi Nicolás Bravo, tenía 15 años, y me ponen los guantes, en una cancha de básquetbol, contra un difunto, que paz descanse, el Tobita Pérez, y me da una santa felpa, me da, una santa tranquiza, que al final, para poder levantar la honra, mañosamente, le doy una patada, entre los bajos, y me quito los guantes, y me voy corriendo, esa fue una anécdota, de Enrique Solís, de Nicolás Bravo, en el boxeo, y pues bien, pues bien amigos, hoy nos acompañó, nuestro guate, Rodrigo Lavier Falópez, el profe Enrique Solís Espejel, Pota Cheverría, su servidor, Arón Bautista, a través del canal, de la capital, Pulso Sur, le damos las gracias, y nos vemos, la próxima semana, en Leyendas del Deporte Chetumaleño, a través de Mira Deportiva TV, y Pulso Sur. ¡Suscríbete! ¡Así me lo gets a la presión! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.